Hola, ¿qué tal amigos y amigas? En esta ocasión nos encontramos aquí en el estado de Nueva York, aquí exactamente en Manhattan, en esta ubicación de la estación del World Trade Center, señores y señoras. Estoy admirado, estoy sorprendido al ver esta hermosa, hermosísima estación, pues miren nada más, todo limpio, todo bonito, todo nuevo, iluminado con la tecnología más avance. Enseñarles, indicarles por dónde vamos recorriendo este día. Un día de conocer, un día de paseíto, un día para el relax, un día de turistear, señores y señoras. Nada más el reflejo, bueno, para decirles, estamos aún bajo el nivel de la tierra, pues estamos en el subsuelo o subterráneos y se lo ve hacia arriba, pues unos inmensos, inmensos rascacielos. Aquí seguimos, seguimos subiendo o ascendiendo para poder llegar a la calle, ¿no? Para salir a la calle y conocer, pues, dónde nace o en dónde fue la zona cero en aquel 11 de septiembre del año 2001. Entonces, estamos aquí, pues, para comenzar nuestro recorrido, para comenzar nuestro film o nuestra grabación, como lo decimos normalmente. Avanzamos, subimos y esperamos, pues, que todos ustedes tengan el maravilloso placer de mirar, de observar, de vernos a través de la pantalla, pues, nada más y nada menos que vamos a conocer este lindo y maravilloso sector. Un estado, una ciudad nueva que hemos venido a visitar en este preciso momento, ¿no? Cuando estamos en pleno mes de las flores amarillas. Miren, nada más que cada vez que llega un tren a esta estación, pues, salen las personas como hormiguitas. Salimos desde las, desde los tracks, desde las, las trincheras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se viene, se sale hacia el exterior. Y como son cientos y cientos de viajeros, pues, todos los días, aquí mismo, aquí, se puede concentrar muchísima gente. En horas pico, por supuesto. Pero nosotros, como estamos trabajando en horarios, por decirlo de una forma, no en horas pico, sino en horarios más leves, más suaves, ¿no? Para el tráfico o el tránsito de las personas. Y aquí hemos ya avanzado a salir a la calle. Estamos ya en las calles, ¿no? Alrededor de lo que un día fue en la zona cero. Aquí mismo, donde algún día reinaban las torres gemelas. Nos encontramos aquí, en la parte de la calle de los alrededores de la estación World Trade Center. Señores y señoras, aquí vamos recorriendo y avanzamos un poquito más y podemos apreciarnos la belleza. Hemos visto la seguridad que existe en este lugar. Mucho, mucho policía alrededor, bastante patrullaje. Eso es una señal, pues, de que estamos en buen, en buen, en buen, en buen lugar. En un lugar seguro, por decirlo, de una forma u otra, ¿no? Estamos caminando y nos vamos acercando, pues, a una de las... Donde fueron las... o donde estuvieron levantadas las torres, ¿no? Hasta el año 2001, donde ocurrió lo que todos ya sabemos. Aquí vamos, pues, como todos los años se celebra el recordatorio, ¿no? En memoria de muchos, de muchas almas que estuvieron en este lugar. Tanto de bomberos como los mismos habitantes o trabajadores de estas oficinas, ¿no? De estas torres gemelas donde se encontraba. Aquí están, pues, unas maniguitas, ¿no? En memoria, en memoria, ¿no? Un recuerdo por la visita a este lugar. Como todos conocemos, pues, este es el lugar o uno de los lugares que se debería venir a conocer. Como es nuestro eslogan, sumando kilómetros a la vida. Así, sumamos nuestros... nuestro odómetro. Vamos por aquí, pasando por este sector, por este lugar. Miren, nada más. Este es un... Estamos en una de las bases donde fue las torres gemelas. Sí, señoras, aquí mismo nos encontramos. Miren, el que se levantó alrededor, como símbolo, también, de este World Trade Center. Así recorremos, conociendo este bello lugar. La bella ciudad, ¿no? Manhattan. Un lugar, una ciudad que no duerme. El lugar donde todos venimos a conocer almacenes, las tiendas de las grandes marcas, restaurantes de renombre y, como no, los prestigiosos hoteles aquí en este, en esta ciudad, en New York, precisamente. Hay mucha gente, precisa, bueno, debe ser, ¿no?, porque recién se conmemoró, pues, en memoria de aquellas personas que lucharon y de las personas que intentaron. Aquí, empezamos, aquí comienza nuestro recorrido de este día. Y vamos observando, miren, tenemos aquí, bueno, son personajes del cine, ¿no? También nace o es tradicional verlos aquí, en esta ciudad, donde está la sala de cines, donde se dan los mejores estrenos en esta ciudad. Aquí mismo nos encontramos, miren, también vamos recorriendo y estamos caminando ya por la calle Wall Street, la famosísima. Estamos por este sector. Caminamos, está cerrado, pero avanzamos porque queremos llegar a la parte del muelle o donde es el ferry, exactamente. No sé mucho inglés, me van a disculpar, no puedo pronunciar exactamente, ¿no? Pero estamos caminando, conociendo dónde, dónde nacen las grandes, o dónde se dan las grandes negociaciones, las grandes transacciones billonarias todos los días. Precisamente alrededor de esta, de este edificio, de esta calle. Y avanzamos, caminamos, vemos comercios ambulantes, vemos la calidad de la gente en este sector. La estructura, lo tradicional de esta ciudad, como es una metrópolis, verdaderamente. Llena, llena, llena de rascacielos. Así es New York. Así es Manhattan, ¿no? Donde esta ciudad, a pasos agigantados, avanza y crece cada día más. En esta ciudad, donde se dan grandes encuentros para el cine, grandes encuentros del mundo de famosos, ¿no? Donde se dan encuentros de actores, actrices, de muchos negocios que salen aquí, que se dan aquí, se crean aquí. Todo esto, pues, se dan alrededor y en medio de una inmensa, inmensa ciudad. Me he quedado sorprendido por la cantidad de gente que se ve aquí todos los días. La cantidad increíble de personas que vienen a trabajar, vienen a visitar, vienen a hacer turismo, vienen de compras, de placer, de negocios y mucho más. Y todo esto, los llevamos para ustedes, en un lente diminuto, pero con una calidad que esperamos no decepcionarlos. Esperamos les gusten estas imágenes. Por alguna razón, no todos podemos visitar este lugar, pero nosotros podemos hacer esa ventanita para que usted conozca más de cerca la gran ciudad. Miren, acá estamos ya acercándonos, ¿no? Donde es el ferry, donde están, pues, los yates, tranquilamente. Precios y valores, no sabría decirlos, pero este lugar se mueve todos los días. Hay gente por aquí, turistas, que van y vienen. Y vemos lo hermoso junto a este brazo de mar o este río. Bueno, no conozco exactamente todo esto, pero algo es algo. Miren, nada más la belleza detrás del lente. Díganos ustedes si les ha gustado, si les ha fascinado y si quieren saber más, nos dejan sus comentarios en la cajita de ya saben dónde, para poder saber y conocer lo que ustedes piensan, sus opiniones y sus sugerencias. Para en una próxima, pues, ir aplicando y mejorando cada día más. Estamos en este proceso. Estamos aprendiendo y esperamos, pues, llegarles a ustedes cada día más. Con nuevas imágenes, nuevos reportajes y nuevas historias que vamos, estamos cocinando ya, como se los había dicho en videos anteriores. Tenemos sorpresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!